... Hace algo más de 2.500 años, Andelfo se convirtió en el destino de miles de peregrinos que se acercaban hasta este punto situado en las laderas al sur del monte Parnaso para consultar su futuro a Apolo, quien según la leyenda construyó este templo, en el que una pitonisa fue la encargada de unir lo divino y lo humano para mostrar a los hombres su futuro. Se trata de un templo circular levantado frente a un anfiteatro. Fue, durante cientos de años, el verdadero epicentro de la magia de Llega. Quienes acudían allí debían atravesar tras la peregrina hacia una serie de etapas de obligado cumplimiento. La más importante era el rito de purificación. Se debía llevar a cabo en las aguas de la Fuente Castalia, situada a pocos cientos de metros del lugar. Allí se rociaba con sus aguas frías a una cabra. Si se estremecía, el animal se había sacrificado y el peregrino podría subir al templete rodeado por columnas y consultar el futuro. Allí siempre había un sacerdote. En tiempos, debido a la gran afluencia de consultantes, se encontraban hasta tres sacerdotes. Ellos servían de contacto con la pitonisa que, oculta la vista de todos, daba respuesta a las preguntas de los peregrinos tras entrar en contacto psíquico con la debilidad que, teóricamente, la utilizaba como mensajera. Para llevar a cabo el proceso, el peregrino, tras ofrecer sus sacrificios y pagos a Apolo, escribía una pregunta en una tablilla que entregaba el sacerdote. Este, a su vez, la llevaba hasta la pitonisa que, desde la lejanía, dictaba en voz alta la resolución al problema, con voz confusa, voz que interpretaba al sacerdote. Tal era el prestigio que alcanzó este oráculo que hasta allí llegaron los hombres más importantes de la época. Aquella voz, por ejemplo, le dijo a Sócrates que era el hombre más sabio de su tiempo. También invitó al rey de Libia, a Creso, a atacar a los persas. La voz, esa una sacerdote, indicó que un gran imperio caería tras la frente. Sin embargo, después del ataque, fue el propio imperio de Creso el que resultó vencido. A partir del siglo V a.C., el oráculo fue perdiendo crédito. Sus designios comenzaron a estar politizados, pero el declive llegó muy lentamente. El lugar, eso sí, continúa atrayendo la atención de las gentes del imperio, aunque cuando Roma extendió hasta allí sus dominios, el poder de la pitonisa y de Apolo perdió enteros. Finalmente, Teodosio, emperador cristiano, clausuró el oráculo en el año 385. El culto a Apolo fue sustituido por la nueva religión y se construyó sobre el templo una ciudad al que enterró al oráculo hasta que en el año 1892, el arqueólogo francés Teofilil Omole excavó allí como objeto de devolverlo hasta la superficie. Más allá de la leyenda y el mito, nos pocos se preguntaban qué había detrás de aquella inquietante voz que sólo los sacerdotes podían interpretar. Un extraño tejido de ultratumba que tenía la facultad de anticipar hechos venideros. Finalmente, los científicos tomaron cartas en el asunto. Quisieron averiguar qué podía haber detrás del oráculo de Delfos, algo que ya enfrentó a autores clásicos. Plutarco lo defendió, Herodoto lo respetó, pero consideró que también el oráculo podía estar tocado por la corrupción. Otros, como Cicerón, señalaron directamente que era un fraude. Recientemente, el geólogo Yelcelinda de Boer, de la Universidad de Boesiel y Yang en Granética, Estados Unidos, inició una serie de investigaciones respecto a diferentes fenómenos paranormales. Curiosamente, averiguó que determinadas corrientes telúricas tenían mucho que ver con algunos enclaves en donde en algún momento había sucedido algo misterioso y extraño. Esas energías estaban concentradas en fracturas geológicas subterráneas. A continuación, el investigador averiguó la localización exacta de esas fracturas. Entonces, descubrió que una de ellas atravesaba la Tierra justo por debajo de la posición del oráculo de Delfos, en donde descubrió fugas de gases internos asociados a esas fracturas que podrían provocar algún tipo de delirio. Para él, eso es lo que ocurría en Delfos. De hecho, según la tradición, la pitonisa se sumergía en una cueva y entonces emitía sus veredictos. Predicciones que ahora parecen fruto de un fenómeno psíquico y geológico conocido. Al parecer, sólo al parecer, no hubo dioses que intercedieran.